Soy Facu. Hace tiempo que quiero hacer un viaje distinto, recorrer un poco más mi país, su gente y su arte. Te invito a conocer a fondo los paisajes y la vida de aquellos que con su energía construyen día a día la cultura y el folclore de Argentina. Decido recorrer la Red Natural de Arte de Camusi, una galería de arte a cielo abierto impulsada por Camusi que recorre siete provincias. Arranco como se debe, por el principio, por mi principio. Me dirijo a Roberto Cano en el interior de la provincia de Buenos Aires, el lugar donde vivían mis abuelos. En su pulpería me encuentro con Nicolás Membriani, un conocido payador. Estamos ubicados en la pulpería de mi casa, en la esquina de casa que es Pulpería Los Cuatro Haces. Tengo mi lugar donde escucho relinchar mis caballos en la mañana, donde leo un libro. Considero que el paisaje habla con el ser humano y el ser humano habla de su propio paisaje. Es verdad que el litoraleño pega un zapucá y grita con su colorido de la Mesopotamia. Y el patagónico mismo también en un loncomeo, en una chorrillera, habla de la Patagonia del viento continuo. Y la llanura pampeana tiene esto, tiene el silencio, tiene la quietud. En el este cuando sale el sol, en el oeste cuando se pone, en los montes, en los molinos, que de lejos se ven si giran o no, para que el puestero vaya a recorrer alguna vaca que muje lejos. Esa es la mirada del pampeano, de la llanura pampeana, de esta tierra donde vivimos. Por lo tanto, el canto describe todo eso. Celebro la vida de poder cantarle a los jóvenes disfrazándome del payaso que ellos quieran, no me importa. Pero que luego terminen comprendiendo y entendiendo de que yo soy un rapero del 1810 que improvisa coplas al mismo tiempo que ellos me están escuchando y que este cantor repentista estuvo cuando la patria nacía en el 1810. Hacer una payada es una situación de dos personas o más que improvisan. Todos utilizamos una estrofa que en América sigue viva hasta el día de hoy, 10 renglones. El primer renglón, te cuento Facu, rima con el cuarto y con el quinto. El segundo renglón rima con el tercero. El sexto rima con el séptimo y con el décimo. O sea que el sexto le da origen al final. Y el octavo y el noveno riman juntos. Eso es una décima espinela. Siete provincias que cantan, siete provincias su amor. Cada mural con fervor me permite de antemano que acá en mi suelo pampeano hable y cante el payador. Nico Membriani de Rojas, acá por Roberto Cano, hoy le quiere dar la mano la margarita de soja. El público no se enoja y habla de temas reales. Relincharán mis vaguales porque la patria me abraza. Porque Camusi hoy pasa hablando de sus murales. Volver a conectarme con la tierra de mis abuelos. La charla, un buen vino y la música terminan de abrirme la tranquera de este viaje. Mi próximo destino es La Pampa. 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 Gracias por ver el video